Música Bueno, ahí tenemos parte de la regreso electrónica Lo vamos a ver, es que hay más musical No sin antes, darle gracias Al señor Adores Ortiz Y su consejo municipal Y a don Juan Carlos López Por ser parte de los patrocinadores En este momento Bueno, vamos a ver Se viene prácticamente a gente Que consume más la juventud En toda la república Me refiero al sexy pero sexy reggaeton DJ Solta la Base Los que me escuchen allá afuera Invitación para que ingresen ya En tabla general Cinco dolaritos con derecho A pasarla bien señores Yo te prometo que vamos a bailar de todo ritmo esta noche ¡Ey! ¡Ey! Porque tú siempre contiene el corazón Después de mi boca se perdía tu piel Porque se refleja cuando ya no hay No hay No hay Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te quiera como yo